wey que lo que mi gente chichivo dominicana de este lado miren la chichiguita que tenemos para volar a miren los miren los aleronesito que lindo y miren cómo se va a hacer miren eso no me ha soltado eso no me ha soltado van a ver ahora que lo que vamos vamos a volarlo para acá mi gente porque ustedes ven que los que dale para allá enseñarles a gente como que saben que se va volando al miente miren ahí ahí ya yo me encanta su diseñito que le hizo comenten y den su like gente si ustedes quieren ser saludados en otro vídeo comenten y suscríbanse al canal porque tengo en calor que es pila psicopata miren ahí como vuelan me encanta como se ve su aleroncito parece un tiburoncito mira un pequeño tiburón volando vaya y cuidado se ha agarrado el alambre miren ahí se queda serena mi gente comenten y den su like para que vean que es lo que es todos los menores aquí en tiempo de chichigua temporada de chichigua 2023 mi gente eso va para youtube chichigua dominicana miren miren se queda serena esta le hicimos con los pendones de coco que buscamos en el río mi gente esos son de coco o no hacen de coco ay pero parecen de coco miren eso de una mata eso de una mata que hay ahí eso de una mata que lo encontró ahí ay pues todos son unos tigres miren ahí está bacanamente está así como te comenten que lo que está heavy si vuelan de le falta a esta le falta a todo por tan chingan bye esto vale mi gente mira la baculia ahí que voy a coliar con esa